Buenas tardes, señor director, don Patricio Nostros Enríquez, jefa UTP, señora Elga Vallejo Bravo, señores coordinadores académicos del primer y segundo ciclo, señor Ciro Méndez Bello, encargado del Departamento de Convivencia y Disciplina, señores profesores, padres y apoderados, estimados estudiantes, tengan todos ustedes muy buenas tardes y sean bienvenidos a este acto de premiación del segundo semestre 2020. En este un año distinto, dentro de un contexto diferente debido a las condiciones de salud que vivimos por esta pandemia que afecta al mundo, debemos enfrentarnos a nuevas modalidades, como es el caso de esta premiación. Son desafíos nuevos que nos ha impuesto la divina providencia, desafíos a los cuales nos hemos tenido que adaptar y con el esfuerzo de todos y todas los hemos ido logrando. Nuestra comunidad educativa centra su quehacer es la formación integral, con alumnos que son agentes transformadores de la sociedad, abiertos a cambios y desafíos de la vida, haciéndola más humana, equitativa y más justa para todos. Se dirigirá a ustedes nuestro director, don Patricio Nostros Enríquez. Muy buenas tardes a cada una y a cada uno de los participantes en esta ceremonia de premiación. Este año 2020 no tiene una manera y un modo distinto de reunirnos frente a una alegría tan importante como estos logros académicos y formativos. Saludar especialmente a mis colegas, a los directivos del colegio, a nuestras profesoras, a nuestros asistentes de la educación que estamos presentes y conectados con ustedes. También saludar especialmente a cada una de las familias de ustedes, padres, madres, apoderados de las familias de nuestros estudiantes. Y por supuesto, finalmente un saludo muy especial, muy cariñoso además, para cada uno y para cada una de los estudiantes que hoy están siendo mencionados y mencionadas en los distintos niveles de premiación. El colegio siempre ha destacado el trabajo académico y el trabajo formativo. De hecho, en nuestra misión y en nuestra visión, nosotros tenemos como ideal, como meta, como trabajo, como norte, como centro de nuestra labor, la formación académica y la formación personal de ustedes, estimadas y estimados estudiantes. Hoy queremos destacar a algunos que se han, de alguna forma, han sobresalido en esta labor educativa, año 2020. Pero, sin embargo, para nosotros los docentes y especialmente para los directivos, es un desafío pensar en el 100% de nuestros estudiantes. Nosotros hemos asumido este año un compromiso desde el 16 de marzo, cuando nos dijeron que el año escolar sufría una alteración por una pandemia llamada COVID-19. Y de allí en adelante, hemos buscado cómo nuestra labor sería importante para todos y todas nuestras estudiantes. Eso hoy día lo estamos plasmando en esta ceremonia. Queremos reconocer el trabajo sistemático, los logros, el compromiso desde la familia. Pero, fundamentalmente, nosotros queremos decirle a toda nuestra comunidad escolar que estamos muy preocupados, en primer lugar, del personal con el que trabajamos y junto a nuestros estudiantes y su familia. Entonces, estamos terminando este año 2020 de esta manera. Y queremos encomendarnos a Dios, como ya se nos ha dicho a lo largo de esta ceremonia, ¿cierto? Y a nuestra Buena Madre Virgen María, para que logremos una buena salud y podamos tener un retorno en algún momento dentro del año 2021, para reunirnos, para retomar el trabajo de la manera que se nos vaya indicando. Ya hablamos de un modo híbrido, para ir hablando en un mismo lenguaje, donde seguramente no todos vamos a estar el 100% reunidos a la misma hora, en el mismo momento. No lo sabemos, es un poco incierto, pero sí sabemos que nuestro trabajo no puede decaer. Nuestras metas educativas no pueden faltar. Y el trabajo académico y formativo debe seguir, aún estando a veces cerca y aún estando a veces también desde nuestros hogares. Así que termino estas palabras, volviendo a felicitarles, agradecerles el trabajo y también ser solidario con aquellos que han logrado, a lo mejor a la vista de muchos, un poco menos, pero cuidado. A veces, en el lugar más interno, más íntimo de cada uno, tenemos las mismas metas. El deseo de ser mejores y en el caso de ustedes, estudiantes, de ser mejores estudiantes y mejores personas cada día. Así que también pido a toda mi comunidad escolar que nos pongamos solidarios en este sentido y no nos dejemos, no dejemos a nadie fuera de esto para que sigamos nuestro trabajo y nuestra misión, pensando ya en los 61 años que nos espera el próximo año. Muchas gracias. En esta ocasión y en un contexto acorde a nuestra realidad, se premia a los mejores rendimientos académicos, mejor compañero y alumno destacado. Sabemos el esfuerzo que ha conllevado para todas y todos los estudiantes durante este año académico el poder entregar lo mejor de cada uno y una. Fue un año distinto, complejo y muy difícil para muchos. La concentración y motivación quizás no era la misma, pero aún así lograron continuar y no decaer en el camino. Se propusieron metas y las lograron y por la constancia que presentaron el día de hoy, algunos de ellos serán destacados. El desarrollo social, humano y afectivo es el compromiso de los alumnos con los valores de nuestra comunidad educativa. Serán premiados hoy, reconocidos por su esfuerzo, participación, superación de sí mismo, empatía, responsabilidad y solidaridad. No podemos dejar de mencionar la importante misión de apoyo y supervisión permanente de los padres y apoderados que cumplen un rol fundamental en la educación de los estudiantes en tiempos difíciles que la humanidad vive. Este año ha sido pieza fundamental, indispensables en el proceso de aprendizaje de nuestros alumnos. A continuación se entregarán las distinciones por curso a las siguientes categorías. Mejores rendimientos académicos, mejor compañero y alumno destacado de cada curso. Mejores promedios pre-kinder. Alonso Esteban Coloma Beltrán, Francisca del Pilar Fuentes Alarcón, Manuel Agustín García Rivas, Isidora Sofía Villagrán Oliva. Mejores compañeros. Aarón Luis Pedro Muñoz Leiva, Matilda Jesús Orellana Palma. Alumno destacado, Pablo Ignacio Saez Vallejos. Mejores promedio Primero Básico. Janis Carolina Portiño Saez. José Tomás Silva Belmar. Noemí Esperanza Vega Roldán. Fabiana Zahel Yáñez Castillo. Mejores compañeros. Amanda de Los Ángeles Becerra Estrada. Y Williams Abdiel Nuzdel Ávila. alumno destacado, Samuel Benjamín Saez Vallejos. Mejores promedios Segundo Básico A. Carla Paz León Vivanco. Renata Isabela Rivera Sangüesa. Joaquín Alberto Romero Hernández. Sebastián Elías Villagrán Soto. Mejores compañeros. Maite Ignacia Gutiérrez Hernández. Alejandro Antonio Aguirre Sarchiles. alumno destacado, Sebastián Emanuel Cárdenas Fierro. Mejores promedio Tercero Básico A. Andrés Bastián Acevedo López. Isidora Lucinda Barrientos Barra. Rocío Elizabeth Loaizacandia. Danilo Maximiliano Oliva Valverde. Mejores compañeros. Isaac Javier Muñoz Leiva. E Ignacia Estrella Rebolledo Pineda. alumno destacado, Cristóbal Hernán Fuentes Alarcón. Mejores promedio Tercero Básico B. Fernanda Martina Figueroa Romero. Matías Ezequiel Martínez Enríquez. Antonia Pascal Saavedra Acuña. Alexander Emiliano Uvilla Riveros. Mejores compañeros. Antonella Pascal Nancuante Jorquera. Y Benjamín Mauricio Ferreira Grandón. alumno destacado, Ailín de Los Ángeles Lara Sánchez. Mejores promedio Cuarto Básico A. Renato Octavio Fierro Ogueda. Maite Anaís Romero Cuevas. José Ignacio Santa Cruz Salgado. Matilda Isabela Valderrama Pavés. Mejores compañeros. Catalina Springsfield Morales. José Ignacio Santa Cruz Salgado. alumno destacado, Ángel Jesús Palma Flory. Mejores promedios Cuarto Básico B. Sebastián Maximiliano Abello Fuentes. Francisca Anaís Gutiérrez Astete. Mayra Sofía Gutiérrez Hernández. Marcelo Antonio Rosales Márquez. Mejores compañeros. Catalina Javiera Escares Pérez. Enzo Daniel Ormazá Valguevara. alumno destacado, Julieta Cruces Ríos. Mejores promedios Quinto Básico A. Emilio Alfonso Amigo Arriagada. Martín Ignacio Pacheco Rojas. Francisca Belén Chávez Gaete. Kenillet Anaís Garcés Ríos. Mejores compañeros. Martín Alfonso Medel Silva. Florencia Margarita Aguilar Solar. alumno destacado, José Guillermo Alejandro Bravo Vergara. Mejores promedios Quinto Básico B. Tomás Alexis Lascano González. Carlos Andrés Pino Parra. Bárbara Anaís Sandoval Fuentes. Ibi Florencia Venegas Contreras. Mejores compañeros. Valeria Isabel Amaya León. Alonso Emiliano Velázquez Bascur. Alumno destacado, Bastián Benjamín Gutiérrez Riffo. Mejores promedios Sexto Básico A. Álvaro Ernesto Acevedo López. Polet Nicole Fernández Gallegos. Felipe Agustín Flores Saez. Martina Antonia Soto Araneda. Mejores compañeros. Daniela Margot Campos Pastenes. Edward Arón Núñez Barra. Alumno destacado, Matías Alejandro Marcoleta Hidalgo. Mejores promedios Sexto Básico B. Anaís Javiera Campos Cancino. Martín Alonso Ferreira Saez. Vicente Benjamín León Vivanco. Grace Ignacia Torres Venegas. Mejores compañeros. Mateo Eduardo Ferranti Enríquez. Monserrat Belén Portiño Saez. Alumno destacado, Amparo Isabela Vallejos Valenzuela. La constancia, esfuerzo, compromiso es la línea recta al éxito. La recompensa siempre estará al final de la meta. La dedicación de un estudiante siempre será valorada. Reconocer el excelente desempeño de los alumnos en estos complicados tiempos de pandemia es reconocer que luchan por sus sueños, esforzándose día a día por ser mejores. Siempre con actitud positiva, cosechando logros que le permitirán abrir nuevos horizontes y seguir creciendo como grandes seres humanos en estos tiempos. A continuación, seguiremos con nuestra premiación. Mejores promedios Séptimo Año A. Diego Andrés Amigo Arriagada. Sebastián Maximiliano Muñoz Peralta. Martina Florencia Oliva Valverde. Martina Paz Béjar Rojas. Mejores compañeros Alejandro José Bravo García. Martina Florencia Oliva Valverde. Alumno destacado Amanda Yael Velázquez Bascur. Mejores promedios Primer Año Medio A. Julio Andrés Fuentes Enríquez. Daniela Romina Obris Sepúlveda. Isidora Alejandra Orellana Seguel. Franco Benjamín San Martín Gajardo. Mejores compañeros Catiusca Jesús Bravo Domínguez. Julio Andrés Fuentes Enríquez. Alumno destacado Giancarlos Riffo García. Mejores promedios Primer Año Medio B. Catalina Paz Cárdenas Enríquez. Benjamín Alejandro Chávez Gaete. Alan Daniel González Burboa. Canerin Paola Rodríguez Colina. Mejores compañeros Benjamín Alejandro Chávez Gaete. Canerin Paola Rodríguez Colina. Alumno destacado Betsabe Noemí Morales Gutiérrez. Mejores promedios Segundo Año Medio. Joaquina Soledad Sangüesa Montaña. Frédéric Mauricio Palma Flaudi. Camila Belén Silva Mariángel. Francisco Alfredo Pacheco Rojas. Mejores compañeros. Yenderi Betsabe Alfaro Palma. Gustavo Andrés Pino Tolosa. Alumno destacado Javiera Marcela Neira Concha. Mejores promedios Tercer Año Medio. Álvaro Tomás Jiménez Araneda. Matías Ignacio Cantrellani Venegas. Catalina Belén Castillo Molina. Didri Lier Gacitúa Manríquez. Mejores compañeros. Álvaro Tomás Jiménez Araneda. Valentina Araceli Cortés Villagrán. Alumno destacado Agustina del Pino Miranda. Alumno destacado Agustina del Pino Miranda. Muy cerquita del cerro y del río, una blanca, una rosa planté. La más linda de todas ha nacido, es la escuela que siempre soñé. Se reúnen en ti las virtudes, que hacen grande tu inmensa labor. San Patricio, tu nombre grabado, en tu bronce lo veo relucir. Oh mi escuela, oh madre adorada, eres fuente de luz y saber. Eres linda como enamorada, con el tiempo te llegue a querer. El ser reconocido en tiempos por el cual estamos atravesando, debido a la pandemia y específicamente por logros académicos, debe llenarlos de orgullo. Han demostrado que con esfuerzo, perseverancia, adaptación a los cambios, paciencia y organización, se obtienen resultados positivos. Y en algunos casos, sin esperar algún tipo de reconocimiento, sino más bien por el solo hecho de querer superarse. Felicitamos a todos los estudiantes reconocidos hoy. El Colegio San Patricio les destaca y agradece. De igual forma, reiteramos nuestras felicitaciones a sus padres y apoderados, ya que está comprobado que sin la participación de ustedes, ningún logro sería posible. Para los docentes, directivos y comunidad educativa, es una alegría saber que la mayoría de los estudiantes cumplió con sus metas en este complicado y desafiante año. Para lo que les faltó un poco, o se desmotivaron en el camino, les instamos a seguir adelante y a no perder su horizonte. El estudio es la herencia más valiosa que la familia puede entregarles. Porque ten en cuenta que sin disciplina ni esfuerzo, no hay crecimiento. La dirección del Colegio agradece su participación y le deseamos una vida llena de bendiciones al alero de nuestra Madre Virgen María. Buenas tardes. Muchas gracias. Aplausos